¡Benzema! Una replicadera, hermano, me quedan de rampear ¿Quién sale? 4x4 Ese beat lo vas a escuchar mañana en FMS Y se lo damos en 3, 2, 1 Hermano, no sé por qué tú solo te tiras flores Te respeto porque me dijeron que hay respeto a los mayores Pero eres de los pioneros y los mejores Capone, pasarme la pelota, no te enseñar a hacer los goles Respeto a los señores, también a los jurados A los colegas competidores que están sentados No esperen que no me altere mi temple Buscar respuestas nuevas a las preguntas de siempre No, hermano, yo no quiero protagonismo Rapeando así te faltas el respeto a ti mismo Hermano, tranquilo, no te pregunto Yo solo hago rapeo, el respeto no lo busco Yo no espero que a ti te pique Tampoco que la mierda que hicieron otros me salpique Pero que eso se radique Yo respeto incluso lo que hicieron antes cacique Yo dejo que ellos su camino escojas No esperas que salpique Que si llueve todos se mojan ¿Acaso tú estás acostado? En un saco todos se manchan No preguntes de Matiado Y a eso ya estoy acostumbrado Lo tuyo bajo la lluvia, lo mío sobremojado En estados depresivos Recuperé mi objetivo en mi estado competitivo No, si está sobremojado Debería estar tendido porque huele a bombado Tanto tiempo que ha pasado La ropa está mojada No sé cómo ha mejorado Estoy en la barra y ya lo pueden ver Por lo que compongo, no por lo que voy a beber La ropa está mojada, joder No te preocupes que te vine a atender Tiempo Y ahora Muy buena batalla Ser, señores jurados Su división a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Vas a ser!